Seguridad. Yo siempre he dicho que se vale que todos nos quejemos de lo que está pasando, que reneguemos, a veces maldecimos, pero también les digo, ¿y qué haces? ¿Qué haces por la seguridad de tu municipio, de tu colonia, de tu casa, de tu familia, de tu escuela? Por esa razón, hemos estado llevando estos foros y quiero presentar a los compañeros que hemos hecho un gran equipo trabajando, tanto la policía estatal, quiero presentar al licenciado Andrés Trujillo, que es el subsecretario de Prevención del Delito. Bienvenido. También está con nosotros el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, mi compañero, el diputado Octavio Quintos. Nuestro presidente de la Comisión de Seguridad del municipio de Manzanillo, nuestro querido regidor, Enrique García. En representación del comisario Cid, Juárez, que es el encargado de la Policía Federal de aquí del Estado, viene nuestro compañero, el subinspector Ángeles, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública es el único fin de conocer cómo podemos prevenir y cómo podemos atender y tener las medidas de acción pertinentes en caso de algún ilícito. Les agradezco nuevamente. Aquí son líderes, esperamos seguir trabajando en esa forma, pero además apegados a la ciudadanía. Esa es la única manera en que podemos combatir la delincuencia y la inseguridad que actualmente tenemos. Muchas gracias. Estatales, municipales, hagan lo propio y los ciudadanos, desde nuestra responsabilidad, desde la escuela o en la ocupación que tengamos, también haremos lo propio. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, diputada Marta, por ese esfuerzo, ese trabajo coordinado y recararme a sus órdenes para cualquier actividad que podamos realizar a favor de las familias de este bello. Desde la Policía Federal, específicamente de la División Científica, es mi segunda vez aquí en Colima, es mi segunda vez aquí en la ciudad de Manzanillo, en este puerto muy bonito, y me da mucho gusto volver a regresar y compartir la ponencia con... en esa vez fue en la universidad... YSEP. Y hay dos personas que están aquí con las cuales compartimos esa experiencia que fue muy enriquecedora con los jóvenes de aquí, y que ustedes ya se den cuenta de todas las conductas antisociales y todo un lenguaje que están utilizando ellos, que seguramente...